No es un chancho. ¿Por qué hay armas acá? ¿Puedo agarrar esto? ¡Ah! Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Ok, sí lo puedo agarrar. Se molestó, ¿eh? Se echó para atrás. Tuvo miedo. Ok. Buena, ¿qué tal, señorita? Oh, hola, hola, señorita. Realmente necesito ayuda. ¿Puedes ayudarme? Dice que, por favor, necesita ayuda. Eh, sí, puedo. Es mi marido. Está en este club de noche con otra mujer. ¡Oh! Ok, dice que está su marido con otra mujer. Que es un huevón con polvo azul y... Black pants, o sea, pantalón negro. Se llama Jason. Vamos a buscar por él, ¿ok? Ok, ok, ya vengo. No te preocupes. Ok, 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 ya vengo. No te preocupes. Ok, ok, ya vengo. No te preocupes. Ok, ok, ya vengo. ¿Me prestas esta arma de acá? Bienvenido y deseo un tiempo agradable. Me la voy a llevar un segundo. No voy a hacer nada malo. Bienvenido y deseo que me lleve el tiempo aquí. Ya vengo. Y ahora vengo. Hoy sí me dejó, eh. No hay ningún problema al parecer. Bueno. ¿Cómo recargo? Oh! Ok. ¿Cómo hago esto? Bueno, a menos para asustarnos Para intimidar ¿Dónde está Jason? Polo azul Pantalón negro ¿Cómo quito esto? ¿Se lo puedo quitar? Ah, sí, vale Polo azul, pantalón negro Espérame si puedo, a ver, acá Hay un seguro, de repente que puedo Ah, ok, ok, ok Vale, ya sé Bueno, muy bonito el nightclub, la verdad Este No, como los que he ido Ya había ido Ojo, ojo, cuidado Uy Bueno, vamos a decir lo que me Me Ok, vale, no voy a hacer nada Vale, creo que la hayas visto No, podía haber jugado azul Hola, bro, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos, Boke? ¿Qué tal? ¡Porque se molestó! Lo siento, me van a decir algo, creo Está llorando Tiene muy de llorando Espérate Hola, 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 hola Ah, amigable, amigable ¿Sí, todo bien? Lo siento, lo que pasa es que estoy un poco, este Ojalá, ¿qué tal? Sí, estaba un poco emocionado Le agarré un poco la pieza Pero bueno Oye, ¿qué tiene acá? ¿Puedo tomar un poco? Un poco, una tomada Salud, 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 salud Salud ¿Sí? Ah, 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 ah ¡Uy! ¡Me estoy mochando! ¿También quiere tomar? ¡Chistos madre, hermano! ¡Uy! ¡¿También quiere tomar o no?! ¡Pero no es pelado! ¡Toma, está el pelado! ¡Mucha madre! Se me van a pegar, ¿eh? Me voy Ok, no pasa nada Ya veo que son unos aguafiestas ¡Sí o no, muchachos madre! ¡Sí o no! Ya, mentira Ok, ¿dónde está el tipo de azul? Puro no es un pantalón negro Y se llama Jason Oye, ¿cómo no tiene nadie? ¡Chistos madre! Cuéntame, ¿cómo de una hora te quité eso? Bueno, ¿también? Papi Mente, no te da tu caso Regresemos en dos mil Yo creo que podríamos haber sido amigo Ahí Soy de espaldas, ¿no? Ah, no, no escuchamos un carajo ¿Qué haces? ¿Quién me está empanando? ¡Quién me mató! ¿Quién me disparó? ¡Ah, el de seguridad! ¡Ah, perdi! Ok, replay Menos agresivo Menos agresivo Hola, ¿qué tal? Sí Te ayudo Claro que sí A ver si es el mismo, ¿eh? Tal Tu jeep Ok, gracias, extraño Sí, cerramos esto, ¿eh? Vale, hora de chill No quiero ahora... Claro, después viene lo de seguridad Y normal Que están haciendo su trabajo Me sacan la mierda No lo culpo Vamos corriendo Que esta parte ya me la hace ya Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Que cosa me quería decir él Porque antes de yo Agarrarle el nepe Este me quería decir algo Yo creo que tal Ok, ¿qué cosa que él no se necesita? Sure, what do you... ¿Ves a esa chica en la ropa blanca? Ahí abajo Es absolutamente hermosa Quiero invitarte a una... Su chico está al lado de ella Ok, vamos a ver Ok, la chica de blanco ¿Cuál es la chica de allá? ¿Eres un pendejo? ¿Eres un pío? Ok, adelante Vamos a darle Ok, ok, ok ¿Qué hago entonces? Vale Primero Jason Primero o no primero Jason Vamos a camuflarlo para acá Con los chicos ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ay, lo siento Lo siento Hola, hola, hola No, ¿cómo me quiere? ¡Me quiere pegar! Ay, lo siento Fue bien Pucha, me quiere pegar No tiene seguridad Es que Es que No tienes igualdad ¿No? Está mal Ya, ven acá Que no hay 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 No hay Uy, ¿cómo hace? ¿Cómo le sale sangre? Ya no quiero No, ya me siento mal Ya, vete Vete a tu casa Vete a tu casa Cálmate, cálmate Escúchame ¡JAMBOOOOOOS! No, mami, lo siento Escúchame Yo le di Este Podemos ser amigos todavía No te agarre, no te agarre ¡Ay, lo siento! Pero es que Me está pegando ¡Me está pegando! ¡Me sabe ella! Corre, 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 corre Corre, corre, corre Literalmente Solo pasé por Por su costado ¿Dónde está Jason ahora? Uh, este man no No me está siguiendo ¿No? Corre, corre, corre ¿Cómo correr como huevón? Corre bonito, eh Jason no está acá, eh No, ahí viene la tipa Se curó ¿Cómo te culaste? Bueno Ok, ¿cuándo está Jason? Polo azul Pantanón negro No, ya me estás siguiendo este men Y ahora A menos saber dónde está Antes de ir a otra Uy, mamá, se le sabe Mamá, se termina cuando Puedo correr Ok, no, ya vino a su amigo Se empezaron a incomodar todos ¿Qué? Uno puede pelear ya ¿Más tú qué? Pucha, mamá, matá, weón ¿Por qué sacan tus armas? Recuerda, me dio lento No te peguen, no te peguen No te peguen Mucha maldad, amigo Hoy, mano, mano, escúchame A la mierda, coleg Hoy, lo siento ¿Por qué lo puedo agarrar Si es tan grande? ¡Uy, plata! Plata Ok Yo creo que Jason no está acá Ya fuera bromas ¡Para, no eres tú! No, 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 no No, ahí viene otro Bueno, matenme, no matenme No quiero problemas Quiero andar de ching Ah, matame Te me haces tarde, hermano, matame rápido ¿No lo puedo lanzar dinero? No me puedo lanzar dinero No se molestan Y la experiencia es toda esta plata Bueno, ahí está, ahí está, ahí está Está madre, todo mal, weón Enhorabuena que no sale, weón Bueno, hasta que me da calor ¿Qué pasó? Ok ¡Tú! Oh, hola, ahí Sí, sí, ya sé Espérate Quiero ver si la ropa cambia Es mi marido Él está en el... Bueno, él es tall, handsome Llega, pantalón y pantalón Él a veces es el mismo Pero no está adentro No está adentro, eh Hola ¿Cómo estás? Todo bien Te puedo agarrar tu mano Buenas tardes, ¿qué tal? Se ha alejado Recontra asustada Mentira, mentira, mentira Tengo que hacer así para que... Si le apunto, ¿se molesta? Ok, ok Uy, le bajé vida, lo siento, lo siento Vale, era broma ¡A la verga! ¿Cómo? Le bajé tanta vida, no hice nada, weón Ok, dijimos que a esta la íbamos a hacer bien, gente No hay que cagarla No hay que cagarla Vamos a pasar desapercibidos ¿Qué pasó? Vamos a pasar desapercibidos Vamos a... Dar de chill Son 10 y 23 Vale Contigo, algo después Oh Vale, este me tiene que saber algo ¿Qué pasó? Hey, man ¿Me ayudaste? ¿Qué pasó? Debo decir Estas últimas veces han sido muy difíciles en mí Estaba de ser un hombre Pero las ruedas y las ruedas han dejado a mí penales Desperadamente necesitas dinero ¿Qué pasó? ¡He le EPA! Mi amigo, has borrado un sumo de suma de dinero de mi. Primero prometió que lo pagarlo. Luego se agarró en la adicción de drogas y se cambió completamente. ¡Qué mal! Ok, tengo que ver con su amigo porque no entendí. Creo que le tiene que dar paso para pagar algo. Creo que se pasó con las chicas y no tiene para pagar, mi estimado. Un poco Gil, es que me pregunten. Un poquito Gil si me apuran. ¡Ah, acá hay más gente! Ah, claro que la gente está... Porro azul... ¡Eh, tú no eres! Hey, Frank, ¿podemos hablar un rato? ¿Podemos hablar un rato? Que tú eres el bro de Ayano. ¿Podemos hablar si o no? No, el rato va a hablar primero. ¡Vale! ¿Vale? ¿Tú no me hagas? ¡Vale! 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 ¡Se ve todo! ¡Bro, espérate! ¡Vamos a tratar el tema! ¡Vale! 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 ¿Dónde está el novio? Uy, ¿te imaginas que el novio es este... el bartender? ¿Me sirves? No pasa que no puedo hacer nada bien, gente. ¿De verdad? ¿Dónde está el novio? ¡Voy a dar el mic después con la chica, porque de la eyesight no es donde está el novio! Polo azul y pantalón negro... ¿De esta mic no tiene nada? Polo azul y pantalón negro o�� Polo azul y pantalón negro Con Chase... Ah, no, Sortie Polo, ¿no? Bueno, ¿te? ¿Qué tal Juanón? Veamos en un momento 내 ayuda sonido Ok, sí. Te voy a dar del dinero con la chica. Exactamente! Vale, es la chica de blanco Esta chica de acá Hola mano que tal Hola que tal, hola hola Este Te hago una consulta Lo que pasa es que mi veo de allá Se quiere este Uy, ahí se me la viene, me salgo, ahí me salgo Se quiere enrollar, ligar Hacer el sin respeto Con la señorita No se si es algo tuyo Pero se podría o no se podría Digo nomas pregunto Vente Vente, vente Ando de ahí Me quieren Esta con carita feliz, pobrecito Bueno, me voy, chau Oh, no me voy, chau Oh, no me voy a ver su cabeza Ya mano, tú me mueres Ya mano, tú me mueres Ah, ya Espera, espera Ahí está Oh, no me voy, chau Oh, está muy horrible el juego No pasa nada Uy, tal que se ven entre ellos Oh, no mames Un gripper Un gripper Un gripper Espera Oh, no Está muy horrible esto ¿Qué me ha hecho hacer? Como por una chica Ella es sorprendida Mas no asustada Sorprendida Ah, ya mano, tú me mueres Pucha madre Espera, después tengo que matar Todos los guardias Al parecer Ya mano Pucha, me quedan viendo horrorizado Mano, pero tú me lo pediste Ahí está la chica Permiso, por favor Estoy agarrando el lineado de acá Pucha, el SWAT ¡Ah! 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 Pero, ¿cómo hago entonces esto? Todo por tu culpa No puedo pegar ¿De qué es esto? ¡Ah! 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 Hola then stranger I really need some help Can you assist me? Dale, si, si, si No podéis ni ayudar A ella Porque no esta... De hecho tu novio no esta dentro No se como te explico que no esta dentro Ok, gracias stranger I'll be waiting here for your news Ok, me voy a llevar esto Ya esta, bueno me lo llevo ¿Puedo o no? La tipo no entera Vale Voy a tener que amenazar Mas no matar al parecer A la gente Porque de verdad Se ponen bien exquisitos Uno cuando mata ya no puede hacer nada más Pero como baila Este men le sabe Tú sabes Tú sabes mano Ocho tomar ¡Todo lo tengo! Ah men le piste a disparar porque ya te disparó primero Yo no hice nada en teoría Te voy a dejar aquí dando por las dudas ¡Eh! Pero tienes una bala en la espalda ¿Cómo baila así? ¡Bravo! 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 ¿Estás disparando a mí? ¿O a él? Vale sí porque él comenzó ¡Eh! ¿Y o qué? Cuidado que le des a él ¡Mucha madre! Todo es mi culpa siempre ¡Hasta la policía vino! Él es un pajero por cierto ¡Buah! ¿¡Buah! ¡Buah! ¡Buah! A ver Eh Max Fighting NPC 5 30 ¿Va a poner? Ehh Snap Smooth turn Speed No sé No sé Que es Infinit Ballet Infinit Health Voy a poner אöööj Infinita Que era para la próxima No se que haya hecho nada. Lo único que he hecho ha sido morir. Ya vengo. No voy a llevarme. Mis manos son lo que necesito. Son todo lo que necesito, mis manos. Ah, ya estoy subiendo un montón. Es que no he hecho nada en realidad. O sea, no solamente nada, sino que estoy parado. No es que haya hecho muchas cosas tampoco. Vale, vamos a hacer también la de él. El camino es la de esa doble cara, no sé de qué trata. La de él, no sé de qué trata. Vamos a hacer cuáles son las mecánicas de este juego, ¿ok? Vamos a hablar a las chicas. Hola. ¡No! ¡Ey! Ah, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo vine por acá. ¿Se te cae tu cubo? Te ayudo. ¡No! ¡Salud! 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 ¡No te cuente, no te cuente! No. Tranquila. A ver. Vale, el fondo es de abajo, ¿no? ¿La puedes meter acá? ¡Ay! Lo siento. No sé que con este botón daba patadas. No sabía que había un montón de patadas. ¡Utía, la cague ya! ¿Qué pasa? ¿Por qué me está guiando el ojo? te acabo de tirar una patada, tienes que estar asustada mira esto aqui me miró molesto eh e hizo bien no, un bailecito no se cosa que tengo que hacer, mirar que haga asi creo que tengo que agarrar la mano como para salvarla pero es que me da miedo sacarme osea le tiro un pata porque le rebotaba el asunto este me queda mirando ahi esta que tal esta bien, tu brazo esta bien, se rompio esta mal tu amiga eh no se que le paso hablando a mucho trago que tal buenas oh me esta pegando ah bien que tal ya cambio la velocidad de todo espera y si me acerco a los guardes me protege o no el color me quiere pegar ayuda mira 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 el huevo que esta viendo a mi espera, 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 espera que paso aca? ay no, espera, espera, gracias mira se que era N ah se que cosa sin querer queriendo acabo de lograr mi cometido me libre de el hola mi cometido era este liberarme de el para que la chica quede sola y ahora este me... uuuh soy un genio soy un genio mano no, no sabes como? si le estaña tengo plata quieres? a ver no se que os tengo a hacer ahora, creo que tengo que decir a la chica si quiere decir con mi bro no que tal hermano? todo bien? todo bien? todo bien? quieres plata? a ver, le sube la relación eh? eh, este me quiere ahora a ver la chica como funciona aca? a ver, tambien? no? hay nada mas? mucha plata a ver mas? a ver, mira como le sube la relación se enamoro de mi este se enamoro de mi a ver vamos a bailar pero vamos a bailar eh vamos a bailar vamos a bailar mas tímido eh, vamos a bailar y me he puesto dale dale muicio no me saludo de mi destabas que tengo mi novio defienda anda vete pibe uuuh se te ha cambiado un rato ya bueno lo siento jaja se alejaba ay pero que es esto? no te he disse nada con machete baja el enfermo puchaaaaa diablo y ahora? con machete baja ves ¿Qué hago, weón? Tengo que hacer un tecer que alguien más se pelee con él. Bueno, al menos ya sé cómo ganarme a la gente, eh. No sé cómo decirles también que ya está dentro de esta pila. Pucha madre, me parece que de verdad me tengo que pegarle. Y ahora no quiero que me vea otro guarde, porque vamos a dar otro huevón. A ver, hermano, a ver, vamos a ver aquí abajo. Tú y yo nomás, así que venga otro huevón. Vamos a ver el segmento tú y yo nomás, ¿ok? ¡Acá atrás! Uy, se cuyo todo. ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí de en vivo! Ok. No vio nada, no vio nada Eh, eh, bola, bola, bola Mami Bravo, bravo, bravo Bala muy bien, mala muy bien Ah, el obvio, el obvio Bueno, lo siento Pero no, estaban a un kilómetro Uno del otro Migo, ¿saben lo que les pasó a él? Chetumale, a ver quién Pua Uy, sí, peguele Peguele ¿Qué es esto? Merecido se lo tiene Bueno, amigos, aquí estamos Bravo, 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 bravo ¿Cómo que no? Plan, toma plata Ah, ahí estamos ¿Qué tal? ¿Un bailecito? No, no Bueno Me voy a la calle chill Solo No mide el guardia, ¿no? Oh, oh, oh Amiga, era un baile, no vamos, por favor Amiga, tengo novia Amiga 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 Soy bien Me gusta Me meten los otros A ver, carmen Por favor, despido Amiga Por favor, amigo Era tímida Era tímida Oh, lo siento Te rompí el cuello Bueno Escucha, que no me veía Lo guardia A ver Ay, ay Ok No ¿Dónde estoy? No, no Uy, ya me tiene miedo Uy, ya viene el guardia Ya No, mames ¿Quién tiene ese guardia? Un huello Nomás le rompí Voy a tener que matarlo también Che, su vida Para, si le doy plata a la guardia A ver No, le vale, verga Que le doy plata a la guardia Para, para Che, tu vida Va ¿Cómo tiene tanta vida, weón? Vale, vale Ok Necesito plata Necesito plata Tengo 800 dólares, eh O sea, que puedo usar con quien yo quiera Según este juego Este men es el hombre Tranquilo, no sé si Espera, espera Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Voy a tirar a la chica Para que esté con ese men Hola, hola ¿Te acuerdas de mí? Yo lo quiero acá Plam Ah Se enamoró ¿Qué tal? Vamos a bailar ¿Qué cosa tengo que hacer? ¿Qué cosa tengo que hacer? Me sale acá con un gesto ¿Qué tengo que hacer? No sé qué van a hacer aquí Voy a jumpearme así hasta que venga creo Ay, espérate Ay, espérate Pero así no Pucha, diablos Ya a ver Es que como Ayuda, mano Ayuda Pero está cortado Bueno, si me estaba siguiendo Voy a ir avanzando Sigue bien No, mano No es lo que crees No, se molestó Pero dale Ven, ven, ven Mira Te va a gustar mi amigo Te voy a presentar a un men Diez de diez Ya, mano Tú me mueres Tú me mueres Es que le pidió un favor Ya, mano Toma Toma ¿Dónde está mi bate? Espera Si le tiro plata Este mes se calma Que no fuera bromas Mira, mira Am ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Tú tienes plata Creo que tengo mi cara intacta ¿Te puedo agarrar tu pene? ¿No? Bueno Te molesto ¡Para, para! Te vamos Te vamos Te pago Te pago Ay, estamos bien Ya Y todos Con la plata baila el mono Eres un mono Eres un simio Eres un maldito simio A ver ¿Dónde está la de? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, cucho Espera, espera Plata, plata, puta Plata, plata Uno más Uno más Uno más Uno más Ahí está ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, cuidado! Le sacó su mierda Le sacó su mierda Porque Porque se me acercó Solo porque le di plata Quiero bailar ¿Quiero bailar? Ah, ¿sí puedo bailar? Sí, huevón Ah, mira ¿Puedo bailar? Ay, qué piola, qué piola, qué piola No sé, no sé qué estoy haciendo Pero creo que estoy bailando ¿Tiene un parado? ¡Hola, mientras! ¿Cómo baila? Todo pío bailar Espérate Para que me quieras Para que me quieras ¡BAM! Cien Bailamos así ¡Ay, lo siento! Me equivoqué de botón Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué de botón Me equivoqué de botón Puedo bailarlo, puedo bailarlo Ahora sí Me equivoqué de botón Me equivoqué de botón Todos cometemos errores Dame un besito ¡Uy, lo siento! ¡Uy, verdad que ella era mi novia, creo! ¡Para, la boca tan cerca! Está con el pan nervioso ¡Estupida! ¡Ay, no mames la policía! ¡Cúbreme! ¡No me atraparán jamás! ¡Pucha, diablo! ¡Cómo mames! ¡Me tengo que ir de acá! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, huevón! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡No! ¡Ya cagué! ¡Portéjenme, hermano! ¡No puedo, no puedo, este! ¡Uy! ¡Se va a morcer! ¡Se va a morcer! ¡Se va a morcer! ¡Tengo que huir de aquí! ¡Esto es mi rehén! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, huevón! ¡Tengo plata acá! ¡No puedo soportar a nadie! ¡Esto es su vida! ¡No puede ser! ¡Ah, armas, 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 armas! ¿Quieren jugar así? ¡Yo solamente también puedo jugar! ¡Pero! ¡No puede ser! ¡Cómo es esto! ¡Ay, mis balas! ¡Ahí está! ¡Ay, no me va a morir! ¡Espera, espera! ¡Tengo plata! ¡Tengo plata, tengo plata! ¡Tengo plata, tengo plata! ¡Tengo plata! ¡Este me le vale, verga! ¡Este me lo sé, pero definitivamente! ¡Este me lo sé, pero definitivamente! ¡Este me lo sé, pero definitivamente!